Es mentira Es mentira Cuando digo que te espero, cuando digo que te sueño Es mentira Es mentira desde el día que te vi llegar Aspirando los perfumes del amanecer Es mentira desde el día que te vi hablar con él Cuando vuelves y te abrazo Cuando digo que eres todo lo que tengo Es mentira Cuando te amo Cuando te amo Cuando digo que me muero por tus besos Es mentira Cuando llegas tú Ya se ha marchado ella Cuando tú te marchas Vuelve junto a mí Y comemos de la fruta prohibida Y apuramos nuestras copas a escondidas Tantos años Tantos años Desde el día que te vi hablar con él Es mentira Es mentira Cuando juego con tus manos Y me pierdo entre tus brazos Es mentira Es mentira Cuando busco tu mirada Y me ves enamorado Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira desde el día que te vi llegar Aspirando los perfumes del amanecer Es mentira desde el día que te vi hablar con él Cuando vuelves Cuando vuelves Y te abrazo Cuando digo que eres todo lo que tengo Es mentira Cuando te amo Cuando digo que me muero Cuando digo que me muero por tus besos Es mentira Cuando llegas tú Ya se ha marchado ella Cuando tú te marchas Vuelve junto a mí Y comemos de la fruta prohibida Y apuramos nuestras copas a escondidas Tantos años Tantos años Desde el día que te vi hablar con él A escondidas Tantos años Tantos años Desde el día que te vi hablar con él Todo es mentira 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 Todo es mentira